En el Partido Liberal Progresista hemos presentado una serie de proyectos que van en línea con nuestro pensamiento liberal y que fue parte de nuestra promesa de campaña, es decir, traer alivio a los bolsillos de todos y todas los costarricenses. Hemos presentado proyectos de reforma del Estado, proyectos en el plano económico, es decir, disminución de impuestos, proyectos en materia ambiental, cultural, proyectos en materia fiscal, tributaria y proyectos de tecnología. Hemos sido punta de lanza en la creación de proyectos que van más allá de promesas vacías. Hemos cumplido con nuestra promesa de campaña y lo mantendremos siempre. ¿Qué viene para el Partido Liberal Progresista? Una serie de proyectos que siempre pongan al ciudadano en el centro de toda la política pública, que pongan al ciudadano en el centro de toda la acción estatal, porque nosotros nos debemos al pueblo de Costa Rica y vamos a seguir en la misma línea. Reducción del aparato estatal, reducción de la burocracia, reducción de los trámites, reducción de impuestos, siempre pensando en el pueblo de Costa Rica. Reducción del aparato estatal, reducción de los trámites, 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 reducción de los